La segunda temporada del pase de Rollercoin Les voy a contar las cosas buenas y las cosas malas que yo noté Por el precio El precio es de 199, es más caro que el pase anterior Ya no necesitas solo 100 de experiencia para llegar al nivel Ahora necesitas 140 Las misiones La misión más pesada es gastar 40 Roller Token Madres que pedo La experiencia diaria la redujeron mucho Pero también no todo es malo El poder ya no es tan alto el que te regalan El que más te da es de 500.000 GB Mineros de manera gratis Que buena onda Unas lootboxes que es lo que puede incluir tu caja